La rentabilidad es igual a que hice algo, lo desarrollé, en el camino medio lo pagué y ya no tengo que trabajar. Ese es el tema, ¿verdad? Sacarle provecho al terreno. Entonces, la decisión que yo tome en este terreno es la que me va a ayudar a ir en la dirección correcta o a equivocarme, ¿verdad? Yo voy a hablar un poquito primero de dónde nos equivocamos. A mí me pasaba mucho lo que le pasa a Smiley. Smiley me dice, Calderón, a mí me duele. Tener que poner, dejar de poner apartamentos para poner parqueos, porque la verdad es que eso es un barrio. La lógica a mí y a todos nos dice eso. Sin embargo, con el tiempo y un chinchín de experiencia me doy cuenta que no es así. Vamos a comenzar al principio, vamos a irnos al barrio. Cuando yo volteo a ver el barrio, todos hemos comenzado chiquitos, ¿verdad? Todos. Y con el tiempo, ¿qué queda pasando? Vamos creciendo, nos vamos superando y queremos optar por cosas iguales o mejores a las que ya teníamos. Lo que pasa con eso en el barrio es lo mismo. Cuando yo estoy en el barrio, la gente que me va a rentar son la gente que esta ubicación le hace incidencia. Quieren estar en esta parte de Santiago porque por aquí trabajan, porque allí tienen sus padres, porque allí tienen, ¿verdad? Negocios, porque... Y todas esas cosas lo atan a esta ubicación. Si yo Smiley en esta ubicación me vuelvo la cura contra el cáncer, ¿qué quiere decir eso? Que cuando analizo el barrio veo que lo escaso son los parqueos. ¿Qué es lo primero que tengo que poner? Tengo que poner los parqueos, porque si yo puedo monopolizar las rentas porque tengo parqueos, voy a poder cobrar más caro. Ahora, si yo ofrezco exactamente lo mismo que está ofreciendo el barrio, lo que va a ser una guerra de precios. Me van a comparar al apartamento mío, un apartamento de Smiley y su familia, y ahí va a ganar más barato. Y como una guerra de precios, ¿verdad? El día que Smiley suba un peso, pues yo me voy y me voy para el otro. Porque el otro me ofrece exactamente lo mismo. Ahora, si los otros no ofrecen parqueos, ¿por qué no tienen? Porque nadie pensó en eso. Y yo hoy soy la única que tengo los parqueos, o me pagan lo que yo pido, o el vehículo, o la guagua nueva, o lo que compren, va a amanecer afuera. No le estoy hablando al 100% del barrio, porque no puede pagar. Le estoy hablando al 9%, que es el que me cabe aquí, que es el que tiene capacidad de pago, que fue creciendo, que es el que está buscando otras cosas que no es lo común. Entonces, yo tomo la decisión. Eso debe ser así. Siempre en los pueblos van creciendo de forma muy improvisada la palabra. ¿Qué es improvisada, mi señor? Hacen la calle, más o menos. Medio, más o menos, hacen una... ¿cómo se llama esto? Una comuna. Hacen ayuntamiento, hacen parque, hacen improvisaciones. Nadie diseñó de manera urbana cómo iban a hacer las cosas. Por ende, en los barrios nunca hay parqueos. Es muy difícil que las casas ahora en el barrio las desbaraten para hacer otra vez que un parqueo. O sea, ¿qué me deja dicho? Que está difícil que ellos tengan competencia. Porque no van a haber otros que van a desbaratar su casa de que pase el parqueo para competir conmigo, que si tengo un parqueo. Entonces, aquí lo que deben pasar son dos cosas. Primero, voy a coger los 400 metros. Voy a calcular todo lo que cabe primero. Aunque el bolsillo no me dé lo que cabe. Ah, Calderón, me caben tanto. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro, veinte, lo que quepan. De los veinte, ¿cuántos apartamentos el bolsillo me da para hacer hoy? ¿Verdad? Y cómo esos veinte los puedo dividir en pequeñas etapas. No sé si son veinte, lo voy a calcular. ¿Me entendieron? Entonces, el primer nivel completito, ¿completico? ¿Qué tiene que ser? ¿Quién me dice? Que ellos tengo que poner en el primer nivel. Es lo difícil ese. De ahí va a depender que este proyecto surja para arriba o que swap en el terreno. ¿Qué pongo en el primer? No, en este primer nivel. Ah, ¿lo puede ser? Claro, eso es malo. Claro. Porque, vengan a ver, miren. Vengan a ver. Yo voy a tomar el drone. Yo voy a coger el drone, ¿verdad? Y yo voy a comenzar desde este punto con el drone a subir. Y vamos a analizar un poquito el barrio. Se van a dar cuenta de una que no hay, o son muy pocos, los edificios de apartamentos que dan para el barrio, que son de dos habitaciones con parqueo. No es lujo, no es área social, no es gimnasio, no es nada de eso, no, no. Es hiper básico porque todo es sencillamente sobre el tema de renta. Punto. Es el sistema uno. Que es lo más funcional que hay, lo básico. Y si, en esa evaluación rápida de mercado, veo otros atributos que los otros nos están ofreciendo, lo meto aquí. Voy a buscar dentro de mí, dentro de mí, que busco al principio, cuando me voy a mudar por primera vez. ¿Cuál es el principal factor que es el que determina yo me mudar a ese o no? ¿Qué es lo que busco? Ese, el más barato. Porque yo estoy por primera vez, Joel, o sea, yo no tengo que mudarme. Bueno, yo estoy aprendiendo ahora como que voy a sobrevivir. Sí, para la persona busca económico, pero quiere que te pude todo, con toda la comodidad. Con un poco de calidad. Claro, yo estoy de acuerdo con Joel. Uno dice, yo normalmente busco lo más barato, pero, ahí voy con el tema de Smalley. Sí, sí, es lo más barato, pero, que se parezca más o menos a la comodidad que yo tenía antes de mudarme. Porque es muy difícil, que yo siempre he vivido en casa concreta, no voy a mudar por un signo. Por más mal que esté. ¿Me entendieron? Hay situaciones que me llevan. Voy a buscar algo o igual o mejor donde yo estaba. Entonces, lo que dice Joel es que voy a buscar algo lo más barato de la zona, pero que tenga todo full. ¿Qué es lo full para algunos y qué es lo full para otros? ¿Me entendieron? Quizás, para una ama de casa, para una joven que disfruta la cocina, lo full es que la cocina tenga el oro. Es una cocina grande, espaciosa, que tenga todos sus atributos, todos sus cubículos. Pero quizás, para un joven, usted y yo, Joel, a los varones, será igual la cocina. Debe ser entonces la habitación, una habitación grande, cómoda, o un baño grande, o un balcón. Entonces, fíjense como que para uno, la prioridad de la casa es una cosa, y para otro es otra. Y en función de esas dos, es lo que va a partir el precio. Y en función de esas dos, es lo que va a partir el precio.